Ya, 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 ya. Ya, 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 ya 40 euros. Con un chocolate y un omelette. Y un omelette. 40 euros. Y casi 6,000 euros. Aquí es 3,000 euros. En inglés, ¿verdad? ¿Verdad, por favor? ¿Verdad, por favor? ¿Verdad, por favor? Esa es una forma de este fondo, un saludo. No hay un saludo no hay que ir a el café, es que no hay que irse. ¿Para París? ¿Para París? Hoy el rey está super bien ¿Para París? ¿Qué es mejor? ¿Para París? Para París ¿Para París? ¿Para París? ¿Para París? ¿Para París? ¿Qué es el palacio? ¿Qué es el palacio? Hoy voy a dar un poco de dinero. Pero... Pero... ¿Para? El palacio de París. El palacio de París. El palacio de París. ¿Para? 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 El palacio de París. No, no. ¿Para? Me, me. ¿Para? ¿Para? ¿Para un tenue? ¿En vivo? No, ¿Para un tenue en vivo? ¿La transmisión en vivo? Ah, yo pensaba que había... ¿Para un tenue en otro lado? No, no, no. No puedo entender lo que dices. Creo que hay una persona que habla de todo el mundo. No, solo una transmisión para mi canal de YouTube. ¿Dónde vas a Japón? No, de Corea. ¿Sabes Corea? ¿Seúl? ¿Sabes? Mi pareja. No, mi pareja. Cuando estaba en mi apartamento, tres chicas de Seúl. Ah, de Corea. ¿Seúl? 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 ¿Seúl es su nombre? Ah, su nombre. ¿Seúl es Chani? Chani. Mi-kyun. ¿Seúl es el nombre de Corea? Sí, el nombre de Corea. Mi nombre es Choy. Pero yo no soy a Akdol. Pero yo vivo en Colombia. Colombia. ¿Colombia? ¿Seúl es Bogotá? Sí, vivo en Bogotá. Por favor. ¿Cuál? 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 No, no. Tu eding, ¿cuál qiú drugs tá? No, no. Yo, yo para todo el tema. Voy a hacer YouTube para ¿Por qué? No, pistola, pistola. Ustedes. Es una bandera, una colombia que no se llama. Esa un famoso colombian cúquina. Sí, y una arma. ¿Qué? Justo me dijo. Es una historia muy peligrosa, ¿no? Muy peligrosa. Un peligroso, en Colombia. Claro, en Colombia, el peligroso. Pero... Yo vivía... en Colombia. Yo vivía en Colombia durante un tiempo. Yo vivía. Es peligroso. Es peligroso. En relación a Río de Janeiro. Río de Janeiro. Río de Janeiro y Brasil. Mi amigo, Río, se arraste el colí. Por eso, se arraste el colí. No entiendo lo que dices. En Brasil, su amigo se arraste el colí. Ah, ¿verdad? Se arraste el colí. Se arraste el colí. En todos los colí. En todo el colí. En Sudamérica hay muchos colí. Muchos colí. Pero en Europa hay muchos colí. En Montmartre hay muchos colí. En Montmartre hay muchos colí. Otro colí. Otro colí me dijo. Take care, take care. It has changed. Ten years a good person like this. Jahed no. Jahed no. Jahed no. I told him. I will go to Jahed no. He told me. Take care, take care. You have to be very... There are many thieves. And Jahed no. No. But... South America is more dangerous. Yes. More dangerous. Yes. Yes. I think that the South Korea is less orange than this country. Who? Of him? Yes. South Korea is a very safe place. Ah, South Korea is a safe place. No, no. South Korea is a safe place. South Korea is a safe place. South Korea is a safe place. No. 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 ¿No hay problemas? No, no hay problema. ¿No hay problemas? Hoy, hoy hay gente que tiene un problema de la derecha, ¿no? La derecha de la derecha, ¿no? No hay problemas. Siempre hay problemas, ¿no? ¿No? Sí, sí, no hay problemas. ¿No? Sí, sí. ¿Qué? En Corea, en Corea, en Corea. En Corea, en Corea, en Corea, en Corea, en Corea, en Corea. En Corea, en Corea, en Corea. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, pero en Corea no hay nada. En Corea no hay nada. No hay nada. ... Sí, en Corea, en Corea. ¡Franca! Gracias por ver el video.